Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis. En este caso vamos a hablar sobre una partitura, es una Mibok, una obra que conocéis muchos y que es una obra de repertorio, una obra que canta muchos coros, una obra de la liturgia rusa. Es una obra que no tenemos que perder de vista, que es una obra espiritual o que tiene una función litúrgica o que está pensada para un contexto de oración y de recogimiento. Lo digo porque a veces se pierde un poco de vista esto y se interpreta de una forma como si fuera casi orquestal, instrumental, haciendo cambios muy bruscos de agógica, de cambios de tiempo dentro de la obra, haciendo algunos staccatos, algunas partes que invitan a una interpretación un poco clásica de lo que es el icono o la tradición rusa y donde este tipo de efectos instrumentales quedan bien pero en un coro queda un poco fuera de contexto. En cualquier caso tenéis que pensar si lo vais a adaptar para un concierto en el que se puede incluso repetir la obra varias veces o alargar o repetir algún fragmento, es decir, cierta libertad en ese sentido no debería de preocuparos o si estamos en un ambiente litúrgico, en un contexto en el que debamos de ceñirnos a unos tiempos o a un carácter o a un entorno más de recogimiento. Entonces, en función de eso, cuidar la interpretación. Lo interesante es que os adaptéis y que hagáis siempre música. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que quiero comentaros es este primer fragmento. Vamos a empezar aquí comentando esta primera introducción porque aquí hay un elemento muy importante que es la estabilización de la tonalidad a través de una cadencia perfecta. Lo menor, sólido. Primero, quinto, primero. Así que mirad, tenemos que dirigir esto en el plano, vamos a poner aquí, cuarto, ese que tiene que ver con el plano, con la dimensión de las energías. Aquí tenemos un elemento grande ya de energía. Es decir, recordad que tenemos energía expansiva cuando la música, digamos, que resuelve en un punto, se contiene y dirige hacia un punto que resuelve. O al revés, una energía compresiva, una energía que poco a poco va desapareciendo. Así que olvidaros de dirigir cuatro tiempos. Este fragmento no se puede dirigir marcando un compás. Olvidaros de ese plano primero, ese plano motor, ese plano de arranque, de esquema, de compás, de guía, de entradas. No tiene ningún sentido dirigir esto. Un, dos, tres, cuatro. No tiene ningún sentido porque aquí lo que la música está manifestando es un primer evento, una presencia ya grande de Dios está con nosotros, que es lo que significa el texto. No tiene sustancia melódica, sí armónica. Y además, la armonía muy cerrada, muy completa, tiene un peso importante, es tan fuerte, es un tiempo largo. Así que esto hay que dirigirlo desde el punto de vista de la energía. Además, sin darle valor de dos tiempos. Puede ser un poquito más, no hay ningún problema. Así que yo dirigiría con estos tres gestos, ¿de acuerdo? En el levare, ese auftag, ese movimiento de levantar, yo ya ahí anticipo el gesto, la energía, la recojo y la libero. Es decir, Calderón. No os preocupéis, por tanto, de las duraciones. No tiene ningún sentido marcar perfectamente dos. Así que liberaros de esa esclavitud de marcar compases. Aquí al coro le va a interesar muchísimo liberar energía y olvidarse de ese tipo de cuestiones cerebrales. Otro punto interesante es este Calderón. Sabéis que los silencios tienen varias funciones. Una de las funciones fundamentales, lógicamente, es respirar, generar una pausa y separar ideas. Pero en este caso y en muchos otros, tiene una función expresiva, sobre todo cuando viene con Calderón. Hay versiones que no tienen Calderón y hay versiones que no vienen aquí crechendo. Perdón, lo he borrado. Hay versiones que cambian, evidentemente. Pero, como estaba diciendo, lo interesante aquí es ser expresivos en ese Calderón, esta sección. Así que, independientemente de la versión que encontréis o que os interese, aprovechar este silencio para generar información emocional, sobre todo cuando la iglesia o la reverberación es interesante y os puede ayudar a ser un aliado. Si la iglesia tiene una reverberación muy grande, sabéis que debemos bajar un poco los tiempos para que no se superpongan las armonías. Y si es muy seca, pues al revés. Quizás debemos llevarlo un poquito más rápido. O sea que es relativo, pero este Calderón y este silencio nos dan información de que debe ser un momento musical. Así que aprovechará que ahí resuene en la iglesia esa armonía y no tengáis problema en dedicarle el tiempo que queráis. Es decir, como idea de resumen, que se nos ha borrado, aquí dirigir en el plano cuarto, plano cuatro, que es el plano de las energías, con tres gestos nada más, y este Calderón que podéis aprovechar. Bien, vamos a otro fragmento, este fragmento que voy a pintar en verde ahora. Vamos a hacer este fragmento. Es contrastante. Yo aquí sí lo dirigiría, pero en un plano horizontal. Sabéis que el plano horizontal, en izquierda-derecha, en este eje, ayuda a un legato, ayuda a interpretar de una forma mucho más delicada, que si estoy haciendo gestos verticales. ¿De acuerdo? Entonces, como es P, y mirar el movimiento descendente, contrastante, aquí es estático, y aquí tiene un movimiento descendente, en piano, bueno, pues mirar que va por sextas, es decir, muy armónico todo, y por movimientos conjuntos. Es decir, todo invita a un fragmento mucho más suave. Por tanto, os invito aquí a dirigir en plano horizontal. No hagáis el esquema de cuatro, no tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Porque no tiene que ver con medir partes, sino con el carácter. Así que yo aquí dirigiría también este punto un poquito en el plano dos, ese plano que tiene que ver con el carácter del sonido, una cualidad. En este caso, incluso el plano tres del fraseo, de cierta belleza de la emoción, ¿no? Y podéis manejar un fraseo, un sonido suave, un poquito etéreo, podéis dirigirlo en un plano mucho más alto, en esta dimensión, o en este eje de aquí arriba, ¿no? Entonces, sería esta dirección desde el principio. Se queda resonando. Yo aquí lo que hago también es dirigir en un eje de profundidad. El eje de profundidad, digamos, de dentro a afuera, ayuda también a un sonido redondo, un sonido espiritual, un sonido, ¿de acuerdo? Digamos, no sé, muy expresivo, ¿no? Entonces, vamos a resumir esto como un momento en el que hay que dirigir suave y legato. Así que os recomiendo el eje horizontal o el eje de profundidad, pero evitar el golpe vertical, que sabéis que tiene que ver con impulsos, con acentos, con precisión rítmica, muy interesante en algunos momentos. Pero aquí lo que me interesa, seguimos en un tiempo largo, entonces es el contraste de la fuerza y la presencia de la tonalidad y de tres eventos importantes que nos sitúan ya en un ambiente armónico y en las palabras Dios con nosotros, ¿no? Que es lo que significa, pues eso tiene fuerza. Pero ahora ya el contraste en este plano, ¿de acuerdo? Mirar otro punto interesante, o en el profundo. Mirar este calderón, los calderones, sobre todo cuando están en la cuarta parte, que es arriba, si marco el compás, es delicado y yo los marco en el centro, los calderones los marco en el centro, porque desde el centro es más fácil hacer el outtack de preparación para ya iniciar el siguiente compás. Si ya marco el calderón en la cuarta parte, arriba, tengo que volver a hacer otro movimiento de caída y entonces son dos, es un poco incómodo. No pasa nada, pero nos evitamos problemas y centramos muy bien la atención si los marcamos en el centro. En el centro, y desde el centro puedo hacer el outtack de levantear, de levare, de levare, de levare, de la, de la. Movimiento anacrusico para entrar. Bueno, vamos a otra tercera sección, a otra parte, vamos a ponerla en azul o rojo. Bien, este alegro ya, bueno, pues sí hay que marcarlo a cuatro. Yo sí recomiendo aquí dirigir esto a cuatro. Aquí podemos hacer un gesto vertical porque sí es más rotundo. Fijaros cómo aquí va apoyando en los tiempos fuertes, los bajos, en el primer tiempo, en el tercer tiempo, en las partes fuertes, ¿no? Con la tónica. Y digamos que en cada uno de los pulsos hay notas del acorde de do menor, muy claras, sol, mi, do, mi, sol, mi. Es decir, que estas notitas de paso, pero en los tiempos, en cada pulso va cayendo el do menor. Por tanto, digamos que es muy rotundo y podemos eso, marcarlo de esa forma. El alegro también es un punto peligroso porque después de un calderón, pues tenemos que cuadrar muy bien. Después de este calderón tenemos que intentar que todo el coro esté muy atento para cuadrarles. Así que un gesto aquí horizontal, o que invite al legato, no tiene ningún sentido, sino que nos vamos a mover en el plano rítmico, en el plano motor, ahí vamos a cuadrar muy bien el compás, en un travel vertical. Aquí recomiendo travel vertical, es el movimiento pues de arriba abajo, ¿no? Incluso un poco, un poco oblicuo si queréis, ¿de acuerdo? Un poco diagonal, ¿no? Rat to mate. El peligro de esto, sabéis que es que dan golpes, puede invitar a dar golpes y acentuar, ¿no? Y tampoco es, hay que ver dónde os funciona mejor, ¿no? Desde luego este gesto ayuda a cuadrar muy bien el ritmo, pero tenemos desde el punto de vista de la articulación, el fraseo o el tipo de sonido, pues podemos caer en un acento, ¿no? Así que podemos hacerlo un poquito más, un poquito rat to mate, un poquito curvo, digamos, ¿no? Sí. Pero en fin, o si queréis marcar los cuatro tiempos, bueno, pues aquí se puede hacer rat to mate, papi, papi, papara, papara. Lo bueno de marcar aquí los cuatro tiempos es que me va a dar muy buena, muy buen gesto para esta entrada de los bajos, ¿de acuerdo? y para también cuadrar el ritmo, ¿no? Que tiene que ser todos a la vez. Estaba pensando mientras hablo que aquí se me ha olvidado comentar algo interesante y es que podéis hacer un travel circular. El travel circular es hacer un círculo, ya sabéis en cada pulso, uno, dos, aquí está la batida, uno, dos, tres, cuatro, pero invita o ayuda a generar una sensación de avance y por tanto el coro no se me va a caer, ni va a carar, ni va a desafinar. Es decir, aquí hay que hacer un momento de recuperación porque al venir de un tiempo lento, un tiempo sin medida, un calderón que nos va a permitir también, digamos, disfrutar de ese asunto que se crea, recuperar otra vez la dinámica o el impulso que da las corcheas es un punto peligroso. Así que yo aquí suelo dirigir en círculo, ¿de acuerdo? Marcando el pulso, pero en círculo. Y calderón. Si veo que no me da problema el coro, pues puedo dirigir en este plano horizontal que hemos dicho, ¿no? Porque quiero algo más relajado. Pero si veo que pierdo precisión es mejor la idea de avance. Ir probando estas cosas, pero veréis cómo funciona el travel circular o el legato, que es menos preciso. Podemos asumir el riesgo de que el tempo va a ir un poquito más lento, pero si nos gusta y no queda mal, pues este gesto es bastante correcto en cuanto al faraseo y a transmitir una idea de acariciar el sonido, ¿de acuerdo? Recordando que los calderones en el centro es mucho más interesante. Y el ya, el cambio al alegro, volvemos aquí. Entonces, en vertical, que nos va a ayudar a cuadrar muy bien, evitando golpes. Por tanto, podemos marcar a lo mejor el compás, ¿de acuerdo? El esquema. Así que aquí podemos dirigir a cuatro en el plano, vamos a ponerlo en rojo, plano motórico, el plano de los gestos, plano primero, de marcar compases directamente. Esta parte sí es mucho más racional. Para, pi, pa, pi, pa, pi, pa, pi, pa, pam, pam, pim, pa, para, pa, pa, pi, ra, pi, pa, pi, pa, pa, hipocaria. Vamos a esta sección. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay un crescendo, vamos a ponerlo en azul para distinguirlo. Esta parte, bueno, hay coros que no lo cantan con crescendo, hay otros que sí, hay versiones en las que sí viene escrito el crescendo. Entonces, bueno, sentidos muy libres. Mirad, el crescendo no necesariamente es más decibelios, no se trata de ir de un punto a otro fuerte, evidentemente tiene que ver con esto, pero es más interesante interpretarlo como un contraste, porque para generar esa sensación de que algo crece, de que algo avanza, o va adquiriendo cada vez más volumen, más peso, muchas veces tiene que ver con eso, con una sensación de peso, de que va engrosándose, de que va cogiendo sustancia. Entonces, es más interesante cogerlo piano y ya intentar hacer un poquito de más sonido, pero no penséis, sobre todo porque esto invita a cantar fuerte y una cosa como muy rocunda, y entonces ya la voz se descoloca muchas veces. O sea, estos crescendos, pensarlos desde el piano. Evidentemente, un gesto que invita a crecer, pero cuidando que sea todo dentro del piano. Creo que no es bueno transmitir mucha energía ahí. es más bien la idea de que va cogiendo sustancia y peso. ¿Por qué? Porque ya el hecho de que haya cuatro voces haciendo lo mismo, mirar que todo es homofónico, todo va al mismo ritmo, silábico, fijaros la constancia, do, 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 sol, 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 mi, 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 es decir, do, 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 y notas de mucho peso, ¿no? El desglose del acorde, do, sol, mi, do, mi, son un arpegio, es decir, que todo es muy contundente en la armonía de do menor, y por tanto eso ya va a dar un peso a esta sección. Con lo cual ese crescendo, hay que interpretarlo como que el compositor quiere un contraste, y ya está implícito en la propia composición. Así que no hagáis un gran forte, porque ya va a tener mucha presencia eso. En todo caso, bajarlo un poquito al piano, y desde ahí lo podemos subir. Entonces, vamos a intentar aquí, podemos llevarlo a dos. Esta sección también se puede llevar a dos, si queréis. Yo he hablado de ir a cuatro para medir muy bien estos puntos, y también esta entrada, ¿verdad? Que tenemos aquí. A ver, esta entrada. Pero también podéis llevarlo a dos. Perdonad el lío con esto. Aquí podéis llevarlo a cuatro, o a dos. Para pa 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 4, visualmente voy a transmitir un poco más de nervio y habrá que ver cuál de las dos os da más juego, si esto os va a ayudar a cuadrar a 4, si a 2 os va a permitir un gesto más flexible pero también preciso, es decir que irlo ensayando, yo creo que aquí lo mejor es llevarlo a 4 pero depende de cómo responda vuestro coro el caso es que aquí es muy interesante llevarlo a 2 para poder hacer este plano número 2 es el plano del sonido en el que tenemos que expresar con los gestos una cualidad del sonido, en este caso la rotundidad la pesadez, incluso algo oscuro es una cosa contundente, entonces a 2 me permite hacer gestos tengo más tiempo, 1, 2 1, 2, pues tengo más tiempo de expresar con la mano izquierda o bajar con las dos, 1, 2 mientras que si voy a 4 es mucha información, 1, 2, 3, 4 y a la vez puedo hacer el crescendo pero si quiero una cosa de peso es mucha información, mirad aquí como voy a 4 1, 2, 3 y la sensación de peso, entonces es demasiado lo puedo unificar todo en un gesto a 2 1, 2, 1 pero ya tiene el peso, veis, con los brazos así que podéis elegir hacer a 4 pero aquí marcar a 2 o directamente todo este fragmento a 2 es decir, todo esto a 2 todo esto a 2 o dividirlo, es decir, irlo ensayando que lo interesante es descubrir qué es lo que el core necesita, qué es lo que mejor resulta a mí me ayuda aquí separar e ir a 2 ¿de acuerdo? en los ensayos sabemos que aquí va a haber un cambio y entonces consigo que ellos estén atentos a que pasan cosas muy bien, pues entonces retengo un poquito, podemos hacer un gesto un poquito de parar y vamos a esta parte que tiene que tener peso, ¿de acuerdo? y es más fácil hacer esta sumidita vamos a dirigir desde el compás 5 en el que vamos a dirigir a 4 damos la entrada aquí y aquí vamos a hacer ya un gesto a 2 vamos allá entonces sería eso vamos allá y porque me ayuda también a poder parar un poquito llamarles la atención de que vamos al piano para subir repito desde el 5 de acuerdo y entonces esta sección nos va ya preparando para la siguiente página en la que hay o vamos a encontrar un ralentando el ralentando lo podemos hacer de varias maneras me parece que aquí en la partitura a ver si podemos cambiar aquí en la partitura te indica bueno, ralentando aquí lo más razonable es caer aquí ya en el retardando y hacer toda esta frase ralentando podéis hacerlo aquí o en otro lugar yo creo que lo lógico es hacerlo en el SnamiVo entonces el ralentando ¿cómo se hace? pues tenemos que hacer un motus retentum un movimiento de retención que es este gesto de marcar el pulso y como si descorchara una botella uno estoy sacando un corcho ¿verdad? uno y saco un corcho entonces aquí está el momento de retentum y eso ya a la hora de caer el siguiente pulso ya lo hacen retardando así que voy a marcar este motus retentum en el cuarto pulso del compás anterior mirar como en el cuarto pulso voy a marcar este retentum para caer en el compás 11 que es este de aquí ya con ese SnamiVo con todo el coro atento y con ese ralentando entonces sería un, dos, tres, cuatro con retentum un, dos, tres pulso y el retentum pulso y el retentum un, dos, tres, cuatro y ya caería en el SnamiVo ¿de acuerdo? aquí os recomiendo marcar estos tres gestos estos tres sonidos sin compás o sea, sin marcar el esquema directamente los tres gestos porque es exactamente igual que el comienzo ¿de acuerdo? aquí el motus retentum un, dos, tres, cuatro y SnamiVo como al principio aquí vais a encontrar una dificultad y es que muchos sopranos van a tener miedo de que tienen que hacer un divisi de que van a dos voces y es una zona aguda de que además tienen que empastar muy bien con los contraltos es una zona en la que solo están las chicas es decir aquí las las cantantes van a tener algún tipo de miedo entonces se trata de dirigir esto de una forma que no les agobie aquí yo suelo utilizar dos cosas el motus perdón el travel circular porque sabéis que esto invita a cierto movimiento cierta dirección del sonido y va a darle además cierta naturalidad a una fluidez y se trata de darle poca importancia de transmitirles que no hay ningún miedo de que todo va a ir bien es muy importante utilizar aquí la psicología entonces también dirijo a cuatro un, dos, tres, cuatro porque no quiero que pierdan tiempo y el hecho de dirigir a cuatro un, dos, tres, cuatro me va a permitir marcar muy bien esta entrada de los hombres que va a cuatro voces que es muy contundente y me va a permitir jugar dando un pequeño retardo o controlando muy bien cuando quiero que entren hay que evitar que eso suene muy estacato o muy picado hay muchos coros que lo interpretan picado como si fuera una obra instrumental donde las trompetas hacen algo en la música rusa es muy habitual este tipo de efectos pero en la música vocal se puede hacer pero queda un poco un poco desarticulado un poco fuera de estilo o por lo menos hay que integrarlo muy bien se puede hacer pero yo no lo haría muy estacato así que dirigir a cuatro me permite poder un, dos, tres marcar muy bien como quiero que sean esos gestos y a la vez estudiando continuidad y fluidez a esta parte de azul de las chicas así que puedo decirles en los ensayos que me miren muy bien porque aquí voy a jugar un poquito y tal pero si yo lo llevara a dos se puede hacer a dos si es que quiero que esto pase desapercibido y sea un evento más pero para mí es algo interesante es contraste de chicas en azul chicos en rojo un elemento contundente y un cambio de armonía con tensión en la dominante así que este análisis armónico me hace pensar que tiene que haber un contraste y por tanto me interesa retener ahí un poquito así que vamos a dirigir todo este fragmento vamos a avanzar un poquito más y os lo dirijo entero esto funciona como una pregunta respuesta hasta ahí o sea que aquí tenemos el motus retentum aquí un travel circular pero a cuatro para poder marcar bien esto y volvemos con esta idea de respuesta es decir hasta llegar aquí vamos a ver ahora hasta ahí así que si en estos colores tanta cosa pero si estáis siguiendo esto y vais anotando en la partitura o vais atendiendo pues se entiende mejor vamos a hacer entonces el cuarto pulso del compás 10 de la hoja anterior para que veáis el motus retentum en el que marco el pulso y el levare lo hago reteniendo para ya caer en ese nuevo tiempo en el compás o sea vamos allá un, dos, tres retentum is na mi bo ya cos na mi un, dos, tres ya cos na mi bo hasta ahí muy bien bueno pues ahora llega a un punto muy interesante en el que vamos a dirigir esto vamos a borrar aquí vamos a dirigir todo esto antes de llegar a esta coda final en el plano de las energías en el plano nuevamente cuarto pero vamos a utilizar la energía compresiva vamos decrechendo va desapareciendo todos estos eventos fijaros que ha habido un cambio de tempo o unas tesituras altas un contraste de timbres entre chicas y chicos divisis o sea con peso con sonido aquí hemos podido hacer algún estacato o algún también retardando la idea de de pregunta y de respuesta es decir aquí hay muchos eventos y todo esto genera tensión o energía es decir que no, no, no siempre la energía es fuerte cantidad de información que va pasando y todo esto en esta sección verde desaparece por tanto aquí yo dirijo con un movimiento muy pequeño puedo marcar a cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos pero en energía compresiva que voy marcando de esta manera va desapareciendo desde un plano central hasta mí es decir voy retirando el sonido esto es energía compresiva la expansiva del inicio en la que resuelve y al revés la que voy conteniendo así que casi no hay compás no hay dirección no hay nada solamente la idea de ir desapareciendo en la medida en la que yo marque compases estoy limitando estoy encarcelando limitando mucho la expresividad obligo a pensar a los cantantes y eso va en detrimento de la expresividad de la interpretación de la calidad musical lo del potencial que puede tener el canto es decir que no nos preocupemos aquí de dirigir podemos dirigir a cuatro si es que hay que medir algo esto lo vais viendo porque es la experiencia y vuestro coro cómo responde lo que os va a indicar el director sabéis que tiene que tener un montón de recursos y ver cuáles funcionan pero si les educaría digamos a que este punto es energético y que debe desaparecer entonces liberarles de la esclavitud de medir ¿de acuerdo? quizás aquí haya que medir los tres gestos para el Snamibo pero va a salir de forma muy natural incluso un retardando muy natural podemos hacer un retardando que sale de forma natural bien aunque no lo ponga explícitamente los retardando nos ayudan también a generar estructuras por tanto es muy importante estructuralmente ayudar en nuestra interpretación a que quede clara hacia donde dirige la partitura y nos dirigimos ya al plano cuarto perdón al plano quinto es que aquí llegamos a este plano espiritual este es un plano que hay que dirigirlo en ese campo espiritual en ese campo donde ya es puro sentimiento donde hay pura conexión además con el público es decir aquí sé que eran momentos mágicos yo los he vivido porque tenemos mirar dos P's ya la idea de que esto termina va anticipada por un evento grandioso que es todo esto por una preparación ya en energía compresiva que va desapareciendo y digamos una conclusión final que además tiene dos repeticiones se repite es decir este fragmento nos da mucho juego la repetición es igual pero nunca es igual es decir las mismas notas pero nunca se entienden igual así que yo la repetición de este Jack Oshinami Vogue lo hago mucho más piano con cuatro P's si puedo con mucho más lentitud generando muchísima expectativa y creando un ambiente bastante místico y aquí es donde ya no hay que dirigir nada esto se dirige solo con los ojos cerrados sin como queráis es decir haciendo algún gesto mínimo pero transmitiendo esta paz y esta senalidad muy marcada además por una armonía muy estable que da mucha mucha serenidad cuarto, quinto y primero van doblados los bajos incluso si tuvierais un buen bajo podéis doblar aquí con un Do grave bueno pues también le daría una profundidad es decir permitiros estas licencias que no hay ningún problema entonces Snamigo Yako Snam mirad que elevaré más pequeñito es una entrada pero desde el plano de la tranquilidad desde una energía ni siquiera energía aquí lo que estamos es directamente en un estado de fluidez donde no hay espacio no hay materia no hay nada en todo caso les cuadras en alguna sílaba que tú veas que puede fallar pero esto es tan universal estos espacios en los que digamos conectamos tanto que es que sale solo además nos escuchamos muy bien en estos planos espirituales y hemos llegado bien y lo hemos preparado muy bien son actitudes universales es decir todo el mundo está tan conectado que sabe cuándo respirar sabe cuándo entrar me oigo también con el del lado que muchas veces la referencia auditiva es más interesante que la visual por eso yo aquí a veces hasta cierro los ojos no hago nada incluso no cierro al final mirad estamos aquí es un pequeñito movimiento y la repetición les invito ellos ya saben la duración yo ya me retiro sin marcar ese mi hay que ensayar si respiran en el Vogue estas cosas se pueden acordar pero digamos que desde el punto de vista gestual no hay nada que hacer además el público aquí va a estar muy interesado porque ve que el director ya no dirige nada puedo enseñar o mostrar el gesto visualmente el público conecta con lo que está ocurriendo hay una expresión visual de lo que está ocurriendo o por contraste porque no hay nada que ver estoy dirigiendo en un plano interno el cuero no me necesita ni ver ni ver y el público también ve que no hay nada con lo cual se crean expectantes y es cuando se crea esa magia esa conexión tridimensional o de cuarta dimensión en el sentido metafórico es decir estamos ahí metidos el compositor la obra el público el director entonces todo todo se integra y de verdad que este es un punto de los que merece la pena vivir y experimentar llegar a ese plano de la dirección que es el plano espiritual y ya para terminar os diría que ni siquiera cierro el voz porque ya de forma natural algunos cantantes se quedan sin aire y desaparecen otros no van a saber cuándo cortar pero da igual porque se crea un efecto muy bonito de ir desapareciendo es decir que no hay que dirigir el cierre no hay que dirigir compases es dejarse fluir en este plano bueno pues nada más espero que estas ideas las practiquéis recordad que hemos trabajado el motus retentum hemos trabajado el travel vertical para cuadrar para medir pero sobre todo el circular para generar fluidez en naturalidad un poco recuperar tiempo el plano horizontal que ayuda de gato los calderones marcados un poquito en el centro focal más que en la cuarta parte que me ahorra un gesto de anticipación es decir desde el centro es más fácil hacer un levar y la caída y bueno ensayar estas cosas a mí son las que me han dado resultados las que funcionan las que trabajo con mi coro y con otros coros es decir que son cuestiones que en las técnicas de dirección que tienen que ver con la neurociencia en cómo influir en el pensamiento en las emociones son interesantes trabajando nada más ponerlo en práctica y espero que os haya interesado que os sea útil que veréis resultados pues sin ninguna duda así que liberaros de la esclavitud de dirigir en un plano motórico únicamente los compases estamos por hacer música muy bien un abrazo a todos salimos ya nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo gracias a todos chao